Gocemos del amor, amada mía No debemos perder ningún instante Pues rápido transcurren los minutos Los pocos que yo tengo para darte La vida nos empuja al triste abismo Y arrastra cual si fuera un torbellino A ti te trajo a mi tu cruel destino Cuando para los dos es ya muy tarde Y tus caricias Producto de una vida de deshonra Las brindas magistral en mi persona Me olvido de que eres pecadora Y mis caricias Quizás en cierta forma te incomodan Pues quiero ser de ti en solo una hora Tu ignoras que te amo pecadora Si mujer Nunca escucharás de mis labios Las palabras de amo Nuestras vidas se cruzaron demasiado tarde Pero hoy Al entregarte mis caricias La vida entera te estoy dejando No mires al reloj Amada mía No dejes que termine nuestra entrega Ahorita en este cuarto está mi mundo Y el de la perdición Y el de la perdición Te espera afuera Y tus caricias Producto de una vida de deshonra Las brindas magistral en mi persona Me olvido de que eres pecadora Y mis caricias Quizás en cierta forma te incomodan Pues quiero ser de ti en solo una hora Tu ignoras que te amo pecadora No me olvido de que eres 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 pecadora Gracias.